Tenemos que buscar que haya paz y desde luego en nuestro país, aquí, el día de las votaciones, ahora vienen votaciones en seis estados, que toda la gente, todos, todos, todos a votar. Porque hablábamos la vez pasada de las intimidaciones a periodistas y lo hacen muchas veces para que se tenga temor o miedo. Pero piensan los cobardes que amenazan de que con eso un periodista, un político, un opositor va a dejar de luchar. Se equivocan. La libertad no se implora, se conquista. Y cuando hay convicciones se pueden correr riesgos en lo personal. Un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás, pero sí por defensar sus ideales sí puede poner en riesgo su vida. Entonces, en el caso de las elecciones que amenazan es básicamente para intimidar, para que la gente no participe. Porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan acargados pueden triunfar los corruptos. Entonces, hay que salir a votar, hay que participar sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y que la pasen muy bien. Nos vemos.